Macri dijo que la Argentina tiene la vocación de ser un activo participante del escenario global, tras una reunión con Ban Ki-moon. Cristina y Scioli se reunieron en el Instituto Patria y analizaron la caída del empleo y la producción. La CTA, Autónoma, ATE y otros gremios ratificaron la Jornada Nacional de Lucha del próximo jueves, que incluirá paros y marchas. Del Potro, Las Leonas, Yamil Peralta y Los Leones ganaron hoy en una nueva Jornada Olímpica de Río 2016. Al menos 70 muertos y más de 100 heridos en un ataque en un hospital de Pakistán. ¡Gracias!